La Iglesia Católica celebra el 10 de agosto a San Lorenzo Mártir, quien era uno de los siete diáconos en Roma en el año 258 durante el periodo del Papa San Sixto. San Lorenzo fue quemado en una parrilla de hierro a causa de profesar el cristianismo. En Somotillo, departamento de Chinandega, recibieron con mucha alegría a Monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo de la diócesis de León, para presidir la Santa Eucaristía en la fiesta de su santo patrono. Padre Bosco, pastor incansable por la acción del Espíritu Santo que le asiste desde que usted fue sellado y elegido, escogiéndole a Jesús como sucesor de los apóstoles para guiar su rebaño y conducirlo a Verdes Pradera y a donde brota agua fresca. Gracias, Monseñor Bosco, por su amor a este pueblo. Gracias por traernos su bendición. En su homilía, el obispo diosesano expresó el significado que debe tener esta fiesta, teniendo como centro a nuestro Señor Jesucristo. Como todos los años, en esta misma fecha, hoy el Señor nos convoca para honrar a su siervo San Lorenzo, que es el santo patrono y protector de nuestra parroquia. Es fiesta, pues, para todos nosotros hoy. Hoy, para los que creemos en Jesucristo, las fiestas no pueden ser auténticas fiestas, sino estamos con el Señor. Señor, porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra salvación. Con Jesucristo, nosotros lo tenemos todo, y sin Él estamos perdidos. Un año más, durante el ofertorio y la comunión, se notó la multitud de fieles que llegaron de las comunidades de Somotillo, quienes asistieron al templo a celebrar a San Lorenzo. El padre Alejandro Arguello, párroco del templo, expresó su agradecimiento a su excelencia Bosco Vivas y a los sacerdotes por su presencia en esta fiesta patronal. Quiero agradecer infinitamente al Señor por el regalo y el don de la vida, por la virtud de la fe que nos mueve y hoy nos hace celebrar este acontecimiento en nuestra comunidad. Agradecerle a Monseñor Bosco. Sabemos que en medio de todos, ¿verdad?, y sus ocupaciones, también de su salud, porque está un poco enfermo, pero Él en esa fe también ha querido acompañarnos a nosotros hoy esta mañana compartir con nosotros esta Eucaristía en honor a nuestro Santo Patrono San Lorenzo Mártir. Quiero agradecer a los sacerdotes, hermanos, que están hoy compartiendo con nosotros esta Eucaristía, el Señor Diácono, que también parte de su vida aquí en este pueblo. Al finalizar, cientos de niños y niñas recibieron el sacramento de la confirmación de manos de Su Excelencia Monseñor Bosco Vivas Robelo. Con cámara de Alexander Ramírez, les informó Glenda Cepeda.